Clasificación de sistemas ganaderos Hola, a continuación veremos una propuesta de clasificación de sistemas de producción animal. Además de los sistemas de cultivo, y a veces en combinación con ellos, existe una gran variedad de sistemas de producción ganadera en todo el mundo. Los factores importantes involucrados en la producción pecuaria incluyen la especie animal y el tipo de producto, las condiciones climáticas en la región de producción, el tipo de uso de la tierra y el tipo y origen de los recursos alimenticios. Sistemas de producción exclusivamente ganadera Este grupo incluye los dos tipos más extremos de producción ganadera, que van desde los antiguos sistemas tradicionales, que utilizan grandes extensiones de pastizales naturales, hasta los sistemas de producción ganadera intensiva, con alta densidad animal en sistemas de cría intensiva, con bajos requisitos de espacio. Sistemas ganaderos con bajos requisitos de espacio Estos sistemas son en gran medida independientes del clima y se definen como sistemas ganaderos en los que más del 90% de la materia seca con la que se alimenta a los animales se introduce desde fuera de la explotación y en los que la carga media anual es superior a 10 unidades de ganado por hectárea de tierra agrícola. Se pueden dividir en los sistemas monogástricos con bajos requisitos de espacio, principalmente cerdos y aves de corral, se encuentran predominantemente en los países industrializados de Europa y América del Norte, con aproximadamente la mitad de la producción mundial de carne de cerdo y de aves de corral cada uno En la producción porcina, Asia ocupa el segundo lugar con casi un tercio del total mundial El principal productor de cerdo y aves de corral en Asia es China Los sistemas de rumiantes con bajos requisitos de espacio, principalmente bovinos, ovinos, caprinos, existen solo en unas pocas regiones del mundo En el caso del ganado, se concentran en Europa del Este Los sistemas de producción de ovejas con bajos requisitos de espacio se encuentran únicamente en Asia Occidental y África del Norte Sistemas basados en pastizales Los pastores no tienen un lugar de residencia permanente Se mueven con sus animales de una manera que normalmente evita el agotamiento de los pastos sin un cultivo regular Seminomalismo Existe un lugar de residencia permanente Se practica el cultivo complementario Pero durante largos periodos de tiempo, los propietarios de animales viajan a zonas de pastoreo distantes Trasumancia En este sistema, los pastores tienen un hogar permanente y sus rebaños son enviados a áreas de pastoreo distantes Generalmente en ciclos estacionales Por ejemplo, en las regiones montañosas, el movimiento entre pastizales más altos en verano y valles en invierno Nomadismo parcial Caracterizado por agricultores que viven continuamente en asentamientos permanentes Y tienen a su disposición rebaños que pastan en los alrededores Cría de animales estacionaria Los animales permanecen en la granja o en el pueblo durante todo el año Hablemos ahora de sistemas de agricultura mixta Los sistemas agrícolas mixtos son sistemas de producción agrícola En los que los productos de desecho de una empresa Residuos de la producción agrícola Son utilizados por la otra empresa Producción ganadera Que devuelve sus propios productos de desecho Como el estiércol A la primera empresa En este tipo de sistemas Más del 10% de la materia seca con que se alimenta a los animales Proviene de subproductos de cultivos o rastrojos O más del 10% del valor total de la producción Proviene de actividades no ganaderas A nivel mundial Los sistemas agrícolas mixtos Contribuyen con más de la mitad de la producción total de carne En comparación con aproximadamente un tercio de los sistemas sin tierra Y menos del 10% de los sistemas de pastoreo Los sistemas mixtos pueden combinar cultivos y ganado en diferentes grados Que incluyen sistemas en finca Con ciclos ecológicos más o menos cerrados Sistemas separados Espacialmente de mezcla Entre fincas Intercambiando recursos entre diferentes fincas Dentro de una región O Actividades y cultivos Que cambian temporalmente Interacciones con el ganado Relacionadas con las diferencias estacionales Invierno-verano O Estación lluviosa Seca En los sistemas de pequeños agricultores El ganado Además de la producción de cultivos Puede proporcionar alimentos e ingresos Energía de tiro para la producción de cultivos Abono para mejorar la fertilidad del suelo Y un seguro financiero En tiempos de escasez Dependiendo de los recursos hídricos disponibles para la producción de cultivos Los sistemas mixtos se pueden subdividir en sistemas de riego y de secano La mayoría de los sistemas agrícolas mixtos se alimentan de lluvia Y están muy extendidos en áreas semiáridas Y subhúmedas de los trópicos y en zonas templadas En conclusión Impulsada por el crecimiento de la población humana La urbanización Y el aumento de los ingresos La demanda de productos alimenticios de origen animal Está aumentando Especialmente en los países en desarrollo En el futuro La producción se verá cada vez más afectada Por la competencia por los recursos naturales En particular La tierra y el agua Y la competencia entre la producción de alimentos para humanos y animales Y la competencia por los recursos naturales